Lo que estamos haciendo hoy es una capacitación teórico-práctica de conducción segura para motociclistas de acá de Jujuy. En este caso, bueno, han hecho una invitación abierta. ¿Cómo ha sido la convocatoria? Porque hay varias motos. Así es, nosotros nos comunicamos con la municipalidad de aquí y ellos se ocupan de hacer la convocatoria. ¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cómo respondió la gente? ¿Tienen más visitas previstas para los próximos días? Sí, no, la verdad respondieron excelente. Llenamos todos los cupos. Y bueno, hoy la capacitación está totalmente completa y tenemos dos días más de actividades también. Para que tengan una idea, cuando regresen de nuevo, ¿qué es lo que les enseñan concretamente? Bueno, lo más importante es que aprenden sobre lo importante que es utilizar correctamente el casco, cómo reconocer si el casco está homologado, cómo colocarse el casco, lo importante que es abrocharlo y por qué. No es simplemente una cuestión legal. Es para que el casco no salga volando cuando tengan un siniestro. Y además trabajamos temas súper importantes para nosotros los que estamos en moto, como poder hacer un esquive de emergencia o un frenado de emergencia. Estas son medidas muy importantes. Siempre las motos son las que sufren las mayores consecuencias y las personas, sobre todo, que van adentro. Así es, nosotros estamos muy expuestos ante el tránsito y por eso la agencia viaja por todo el país dando este tipo de capacitación. Van a regalar cascos al final de la capacitación. Así es. Nosotros lo que hacemos es, a los motociclistas que concluyen la capacitación, que se quedan las 3-4 horas que dura la capacitación, que es teórico, tiene una muy parte teórica, una parte muy chiquitita, y tiene después 3 horas y pico de práctica. Y a los motociclistas que se quedan hasta el final y hacen toda la capacitación, les damos un casco. ¿Ustedes van a volver? ¿Cómo van a ser? Porque ya está despertando interés esto. Sí, nosotros sabemos que siempre que cuando estamos el primer día, un montón de gente se acerca, pasa con la moto y lo ve y se quiere anotar. Por eso tenemos 3 días enteros de 2 actividades por día.